Sabes, hace unos días te veo pasar De mi ventana yo te veo pasar Cuando te miro no sabes que estoy Solo esperando aquí por tu amor Sabes, hoy en mi cuarto me puse a pensar En tu sensual manera de caminar Tal vez mañana te invite a salir Tal vez te diga estoy loco por ti Y cierro los ojos y pienso si estuvieras aquí Quisiera sentir que eres mía si estuvieras aquí Es mi necesidad de tenerte la que me hace soñar En ti Y cuando despierte en mi ventana ya no estarás Sabes, hace dos días no te veo pasar Me da coraje no saber dónde estás Quiero encontrarte, saber más de ti Quiero tenerte esta vez junto a mí Y cierro los ojos y pienso si estuvieras aquí Quisiera sentir que eres mía si estuvieras aquí Es mi necesidad de tenerte la que me hace soñar En ti Y cuando despierte en mi ventana ya no estarás Y cierro los ojos y pienso si estuvieras aquí Quisiera sentir que eres mía si estuvieras aquí Es mi necesidad de tenerte la que me hace soñar En ti Y cuando despierte en mi ventana ya no estarás Y cuando despierte en mi ventana ya no estarás aquí Y cuando despierte en mi ventana ya no estarásima Gracias.